No. No tolero la corrupción. Es cero corrupción. Y ofrezco disculpas por actuar de esta manera. No me van a hacer cambiar nada más por las críticas. Ahora, si fuese un asunto justo, claro que sí. Pero lo que estoy viendo es que no tienen llenadera. Ya robaron mucho. Ya, dejen de robar. No tú, sino los... No, bueno. Aquí nada más la pregunta es porque justamente los pacientes es lo que se preguntan en este momento. Sí, pero no solo son los pacientes. Porque eso es lo otro. Así decían de los niños y de los papás. ¿Sí? Del cáncer. No, 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 no. Son los intereses. Son los sopilotes. Entonces, los pacientes. No. Claro que estamos atentos a los pacientes y a todo el que necesita nuestro apoyo. Pero detrás de eso... Pero detrás de eso... No, sí. Los pacientes. Del cáncer. Los pacientes. Los pacientes. Gracias.